Vamos a subirnos a los árboles ¡Hola vaquita! ¿Saben dónde estamos? Vamos por acá, a ver qué hay ¡Ah! ¡Vaca! ¡Hola! Aquí estamos de regreso, qué bueno poder hacer otro video tan prontito Sí, Bishop Jack está aquí y se acuerdan que estábamos aquí buscando más minerales Veamos qué tenemos acá Creo que no hay nada aquí Ok, acá no hay nada acá Y bueno, yo creo que vamos a tener que, ahora que ya tenemos todo, salir de aquí A ver si nos acordamos por dónde Veamos si es que podemos Sí, mejor cojo un poco más de esto Rápidamente Siempre se necesita carbón, 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 carbón Y entonces así, vamos por acá y vamos a buscar nuestro regreso Ajá, veamos qué hay por acá Ajá, 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 ajá Un poquito más de carbón Está, está buena esta cueva Este, sé cuánto que no he grabado, entonces Ya perdí el hilo, hilo, el hilo de las cosas Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos Sí, aunque todavía no me siento del todo bien, pero bueno Estamos dándole un poco de video Ah, inteligente un tote A ver cuánto tenemos 50, vamos bien Vamos a poner Algo aquí para que ver Qué había por acá A ver si me acuerdo Uh, qué bueno Ok ¿Saben qué? Ajá Aquí Vamos, ah, tengo Esto, sí No me acuerdo si tengo suficiente como para Para Para, ah, vamos Ya Para, si es que recolecte suficiente como para un Portar al Nether Pero bueno Vamos a hacer esto rápidamente Vamos a Coger unas Diez Con eso yo creo que estamos bien Vamos, vamos, vamos Tú puedes Lo más duro Perfecto Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Me Me Pero sí, está medio apurrido Ah, vamos 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 ¿Estamos bien? Espero que si encontramos más Ok Se me está llenando el El inventario Pero bueno A ver si es que encontramos Diamantes Pero bueno Vamos Me fui por ahí Acabo de caer de nuevo Aquí está un horno Tantos hornos que dejo por todo lado A ver si es que encuentro la salida De nuevo me perdí Me perdí Pero no importa Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Ok, ajá Vamos para acá Fui por ahí Creo que vino por ahí acá A ver, veamos Estoy con mi De diamante y no quiero eso Ok Creo que vine por ahí arriba Ahí hay una Araña Una araña Por acá también hay una Antorcha ¿Será que por aquí Hay una subida? Quiero salir de aquí Sería lindo Encontrar algo bueno No, pero bueno Vamos a subir por acá Ok Ok, ahí arriba Ahí había algo rojo Vamos a tener que Abrirnos campo hacia arriba Qué horror Esas perdidas Ok Vamos a subir así Porque no queda otra Esperemos no ahogarnos En ningún sitio La mejor forma de subir Es hacerse dos Porque así Te vas intercalando Por si acaso Haya grava O tierra Entonces Te vas Combinando el uno Con el otro Aquí vamos a poner Una Antorcha Así Vamos a hacer así Poner uno ahí Y si ves Ahora voy a acabar Aquí Y si es que cae grava No muero Asfixiado Ahí hay tierra Ah, estaba subiendo Por este Pero bueno No importa Así veo que no hay nada Que pueda perder Ok Me subo por esta Qué bueno Musiquita Ok Necesito comer Vamos rápido Si me tengo que regenerar Tararán Tararán Ok Veo que no hay problema Oh, eso no quería hacer Necesito mis Piedra aquí No No esa Sino piedra Ahí Ok Muy bien Y ahora tengo que cavar Este para arriba Vamos a poner uno ahí Y vamos subiendo Oh, oigo la lluvia Así que Estamos cerca de La Oh Si ven Ese era mi miedo Pero ya creo que estamos Casi me asfixio Ok Parece que ya estamos ahí Veamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No todavía Espero no asfixiarme Aquí estoy Yes Y es de día Qué maravilla ¿Qué? ¿Dónde saldremos? Saldremos Qué maravilla Lluvia Qué bueno Estamos afuera ¿Dónde salimos? Estamos perdidos Oh Ouch Conocemos ¿Dónde estamos? No Ok Vamos para arriba A ver ¿Dónde estamos? A ver Esto es Uff Veo luz Por allá Así que Puede ser que estamos ¿Ahí es luz? ¿Se ven? Eso quiere decir Que Vamos cerca Ah Mira Está de señalarlo Aquí Ok Probamos Ah A ver A ver ¿A dónde vamos? A ver ¿A dónde vamos? Parece que he hecho Un caminito Por aquí Por acá Vamos a ver Si llegamos A la casa Ahí veo Ya creo que sé Por dónde ando Ya creo que sé Por dónde ando Ouch Bien O no sé No sé No sé No sé No sé lo que me pasa Ay Porque Que Veo muchas luces Muchas luces A ver si es que conseguimos llegar a la casa Ok ¿Qué es esto? ¿A dónde me fui? ¿Voy para allá o voy para acá? Yo creo que para allá A ver, a ver A mover la colita Si no se mueve Se te va a poner malita A ver Si es que encontramos la casa ¡Oh, mira! Hola tú Hola tú Mírame ¿No me quieres decir nada? ¿Estás durmiendo? Sí, es tarde, ¿ah? Es bien tarde Y ahora Yo me he perdido Me he perdido Me he perdido, creo ¿Dónde está mi casa? Aquí hay otro ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué es tan difícil encontrar la casa? Seré más torpe Tengo mi brújulita Mi julita Aquí ¡Ah! Mi brújulita dice que para allá Vamos para allá Estoy sin Tengo que comer Tengo que comer Mi brújula dice que por acá Estamos ¡Qué bien! Vamos por acá Así, así Vamos a ver Vamos por aquí Qué raro No encontrar ningún Ahí está la casa Ningún Ah Pueblo Nada Vamos a ver Campesino Nada Tenemos que encontrar campesinos Tenemos que encontrar algo ¡Ay! Aquí está Sí, ya sé Gracias por decirme Vamos, vamos Hogar, dulce hogar Y ahora vamos a Perfecto ¡Ja! Volvimos a casa Ok Veamos qué tenemos aquí ¡Oh! Ya teníamos Seré tonto A ver Ok Vamos a Hacer algo Rapidito ¿Dónde están todos mis Allá? Sí Toma esto Toma esto Vamos a poner esto acá ¿Encontré una villa? ¿Por qué tengo tantos libros? ¡Ja! Eso me da una idea Ok Vamos a hacer Más de estos Así Vamos a poner así Lo que me queda viene acá Tengo siete No, ahí no es Acá es Ok No, ¿qué hago? Esto viene acá Esto acá Eso ahí Yo voy a dejar un balde aquí Tenemos que plantar azúcar ¿Tengo ya azúcar plantado o no? No creo, ¿no? Vamos a plantar azúcar Para tener papel y eso Vamos a hacerlo Para plantar azúcar Tiene que estar al lado de la Del agua Entonces vamos a poner acá Solo tengo siete Así que Vamos a hacer así No me deja Ahí Ahí ¿Puedo ir? Sí Aquí Acá 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 Perfecto Ya tenemos azúcar Si ven Oh, mi pumpkin Mi lindo Ah, hagamos plantación de Eso me gusta Eso me gusta Necesito mi Mi asada Vamos a hacer una Oh, ya Ni tengo Tengo que comer Tengo que regenerarme Y no tengo más comida Tengo que salir a comprar comida A comprar Jejeje A comprar comida Jejeje Ay, qué inteligente Perdón, mi querido Pero necesito tu comida Ok ¿Saben qué? Para que se vea de lejos Deberíamos Iluminar La casita Preciosa Vamos a poner así Vamos a poner acá Y vamos a tener que extender La casa Vamos a hacerla Muchisimisimisimisimisimo Más grande ¿Ah? ¿Qué dices? Yo creo que sí Ok Y ahora de esto ¿Qué iba a hacer? Ah, la asada ¿Dónde estás el asadón? El asadón El asadón ¿No tengo asadón? ¡Ah! ¿Tengo asada? Mmm ¿Y yo qué creía? Mira, aquí ha tenido azúcar Que es ser Caña de azúcar Vamos a hacer azúquitar Azúquitar pa' café Y es de mañana Vamos a hacer azúquitar aquí Ok Azúquitar pa' café Vamos acá Vamos a dejar el azúcar acá Perfecto Y vamos a Poner a A derretir el hierro Y acá Y después de eso Ponemos la chuleta de chancho ¿Y en dónde está mi asada? La perdí No la veo en ningún lado Ah, ah No No la veo en ningún lado Ándale, ándale, ándale ¿Dónde está? Ok Hagamos una Rápidamente Así Así Oh, oh No La asada es solamente con dos Ok Y ya En un ratito nos vamos Vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer la plantación Y Terminamos ahí Otro episodio De esta serie Porque No quiero que se haga muy grande Muy largo Vamos a hacer Una hilera de Zanahorias Y otra de Papas Ok Vamos a hacer Zanahorias Entonces se coge la zanahoria Y con el derecho Se hace así Vamos para atrás Ok Y vamos a hacer otra Con papitas Ok Y estas comencemos De por acá Cogemos Ponemos así Y con el clic derecho Tararararararara Oh Ah Perfecto Uno más Ah Perfecto Ok Y entonces A ver Que más Vamos a dejar Esto Acá Para no llenarme De De Tierra Ok Y la próxima Que espero sea muy pronto Vamos a Ir en busca De Primero vamos a Arreglar la casa Vamos a hacer un techito Chévere Chévere Una cosa Que quería hacer A ver Vamos a hacer con Este A ver ¿Dónde está La madera? ¿Dónde dejé la madera? Perdón Tengo que contestar eso Ok Ok ya estoy de regreso En llamada ¿Qué vamos a hacer? Lo que hice Sin querer es Comencé a hacer escaleras Así Para el techo No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta que ya las Que las iba haciendo Mientras conversaba Por el teléfono Bueno yo lo que creo Que vamos a hacer Es dejar aquí esto Y me gustaría Y me gustaría Después salir Realmente a ver Si es que encontramos Algún pueblo O algo así Ah Eso era lo que quería Enseñarles Voy a hacerme Así se hacen letreros Ok Voy a hacerme esto Pero esto te sirve También como para poner Aquí Y que se vea La La silla Ahí No acá arriba Se vea La silla chévere Con Con brazos Ok Entonces tienes la idea De que La silla está hecha Si Se ve simpático Lástima que no haya Del mismo color De las otras sillas Pero bueno Y entonces lo que vamos a hacer Aquí es Despedirnos Si Espero que les haya gustado Aunque ha sido Mucho Corre Corre De un lado a otro Tratando de conseguir la casa Ya vamos a hacer mapas Les voy a enseñar A hacer un mapa Cosa de que vayamos A explorar juntos Y para eso Lo que necesitamos Es papel No se si tenemos Tal vez Veamos si es que tengo Ya ven Me meto en otra cosa Y no me quiero ir Tenemos papel en algún lado A ver Tenemos libros Pero no papel El papel se hace Con la caña de azúcar Así que cuando crezca La caña de azúcar Hacemos Así que Me despido Que tengan Un buen resto De su día Y por favor No se olviden Aplasten ese Like Y si es el primer video Que ven Por favor Suscríbanse Que eso ayuda mucho Dejen sus comentarios Siempre 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 Adiós Que les vaya bien Les quiero mucho Bye bye Like 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 poz la